Le robaron a Maluma en Rusia mientras miraba el partido de Colombia al exitoso cantante Maluma le robaron unos 800.000 dólares en relojes y otros artículos personales de su habitación de hotel en Moscú, donde se encuentra para apoyar a la selección de Colombia en el Mundial. Los objetos robados incluyen una variedad de relojes de lujo, numerosas joyas y otras pertenencias, indicó la policía local, según medios rusos. Al parecer un ladrón entró a la habitación del Hotel Four Seasons haciéndose pasar por un invitado del cantante mientras éste estaba ausente. Se sospecha que el delincuente utilizó un duplicado de la llave de la suite del músico para cometer el atraco, las autoridades están investigando el hecho. De camino a SAR a NSK Hoy acompañamos finalmente a nuestra selección Colombia Colombia, corazón amarillo amor puro corazón azul tristeza corazón una publicación compartida de Maluma Arroba Maluma El 19 de junio, 2018 a las 2 y 18 pdt en el momento del robo, Maluma estaba en el estadio Mordovia Arena en Saransk, donde Japón derrotó a Colombia por 2 a 1, siendo Quintero el autor del gol de los cafeteros. Agencia